...pulsionado por declaraciones de Pedro Bordaberri. Ernesto tal vez dio su explicación de por qué en realidad no estaba de acuerdo que Pedro Bordaberri planeara esta tercera corriente dentro del Partido Colorado. Dijo, es enormemente injusto para los que hicieron el esfuerzo en la interna y es injusto con los ciudadanos que fueron a votar. Hay que tener respeto por las urnas. Esto es lo que publica hoy el diario El Observador y quien también habló además en el programa de TV Ciudad con Facundo Ponce de León. Recordemos lo que dijo Pedro Bordaberri aquí en Desayunos Informales hablando sobre este tema y recalcando que no le dieron la oportunidad de hablar para presentar esa lista. Él entendió que no era conveniente. Ya había hablado con Sanguinetti. Yo cuando llegué a la reunión ya me habían dicho de lo que había hablado con Sanguinetti y lo que habían resuelto con Sanguinetti antes de hablar conmigo. Y entonces ya fui a decirle, mira, te vengo a explicar lo que quería hacer. Ya sé que vos no querés y que Sanguinetti no quiere. Y en realidad iba a abrir una lista para apoyarlos y trabajar por ustedes. Ahora, si no quiere que los apoye y trabaje por ustedes, esos son los candidatos y arriba no pasa nada. No me dieron la oportunidad. Es decir, yo fui... No me dieron la oportunidad, tenés porque la lista la podés presentar. No, no, está bien, pero no me dieron la oportunidad de charlar. Es lo que tú decís, si uno trabaja en serio, no se tira así en paloma. Tiene que averiguar un poquito. Yo ahora he visto que reconstruyen las reuniones. Yo no he hablado más del contenido de reuniones. Lo que he dicho es que los dos me dijeron que no era conveniente. Me cortó el brazo, Sanguinetti con eso. Me cortó el brazo. Que ponga como que estas son aspiraciones mías y no sé cuántas cosas más, me cortó el brazo. Eso no se hace. Ese comunicado es muy triste viniendo de él, además. Aparte, él sabe una cantidad de cosas que yo sé. Sabe que no es así, sabe cuál es su motivación. Eso nos decía Pedro Bordaberri el martes y decíamos que en las últimas horas explicó su decisión el candidato del Partido Colorado, pero quien además tiene la pregunta acá que dejó pendiente también, Edgardo Novik, Ernesto Talley, gracias por venir. Bienvenido. Gracias, Nori. Mucho gusto verte. ¿Cómo están? Hay que abordar dos frentes. Te dejó el programa ahí. Sí, sí, perfecto. No hay problema. No sé cuál tengo que contestar primero. Si querés, es así, después entramos de lleno de... Que sea humilde, que sea más humilde, dijo Novik. Nadie me va a dar a mí lecciones de humildad. Pero bueno, a ver, Nole, nosotros dijimos algo muy claro. De aquí a octubre va a correr mucha agua bajo el puente. Nosotros apostamos a consolidar a los partidos establecidos. Simplemente porque el país tiene a partir del primero de marzo enormes desafíos y por ende precisa gobernabilidad. Eso no quiere decir que otros no van a incorporarse a la mesa de negociación si tenemos que construir una coalición. Pero primero tenemos que ver qué representación tienen. Los partidos nuevos tienen que ganarse el derecho a estar en esa mesa después de octubre, cuando la ciudadanía los unja con representación en el Parlamento. El partido de la gente tiene un diputado que fue un traspaso, no fue un diputado que ganó en ninguna elección. Y el partido de Cabildo Abierto aún no tiene representación parlamentaria. Entonces digo, bueno, cuando llegue octubre, veremos qué representación tienen estos nuevos partidos y si hay compatibilidad con el proyecto de país que pretendemos llevar adelante. Hasta octubre yo voy a apostar a tratar de consolidar a los partidos establecidos porque cuanto menos personas haya sentado a la mesa, más fácil va a ser la toma de decisiones y la gobernabilidad. Miremos lo que pasa en España. El doctor Zaguinetti aquí mismo puso ese ejemplo, pero hay varios otros. Lo que pasó con la fragmentación de partidos, se volvió ingobernable el país. Entonces yo soy un enorme hincha de partidos históricos que por suerte los tenemos, dos fundacionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Otro que es histórico pero no fundacional, que hoy es el Frente Amplio, que ya tiene casi 50 años, bastante adulto, a través de los cuales se canalizan las voluntades de los votantes, las adhesiones, las simpatías, los sentimientos y a través de los cuales se producen los recambios generacionales. Los partidos establecidos le dan una enorme estabilidad a las democracias. Yo voy a apostar porque los dos partidos establecidos puedan entre sí quizás tener más del 50% antes de octubre y por ende poder conformar un gobierno que nos permita encarar los enormes desafíos que nos plantea el porvenir. Si así no ocurre buscaremos ampliar el abanico, pero hasta octubre vamos a tratar de que así ocurra. Es un tema de gobernabilidad, nada más. Dentro del partido, uno de los fundacionales, como decías, ¿por qué no ampliar el abanico? ¿Por qué no a Pedro Guardaberry? Porque no es justo. El doctor Guardaberry nos vino a pedir nuestra opinión y se la dimos. Él podía presentar una lista al Senado si quería, nos pidió la opinión y se la dimos. Y le dijimos, mirá Pedro, acá hubo una elección interna en la que compitieron miles de personas que trabajaron con sacrificio financiero, físico, emocional para ganarse un lugar en las listas a diputados, las listas a diputados que eran asociados a los referentes nacionales que compitieron en la elección interna. ¿Qué le vamos a decir a todas esas personas que hicieron todo ese sacrificio durante 8 o 9 meses? Mirá, ¿sabés qué? Nada de esto valió, el partido empieza de nuevo. Ahora son otros los referentes. Apareció otro referente nacional. Entonces vamos a tener que repartir y dar de nuevo y ver cómo estas corrientes a diputados por departamento se asocian a otras, a las nuevas corrientes nacionales. Simplemente no es justo. Era un tema de ingeniería, de ingeniería electoral. Era un tema de... Es un tema de justicia. Sí, entiendo el concepto de justicia, pero atado a lo que pasaba dentro del partido con una nueva lista al Senado y con un nuevo referente. En el partido colorado, exactamente, de haber habido otra lista al Senado, de alguien que no compitió en las elecciones internas, hubiera implicado una serie de reacomodos internos de algo que se había acomodado de acuerdo a la voluntad del votante. Aquí hay que tener un poquito de respeto por la gente que trabajó durante 8 o 9 meses y tener un poquito de respeto por la voluntad del votante, que al votante le vamos a decir... Todo lo que te votó durante la interna no valió. Ahora es barajar y dar de nuevo. Digamos, vos no podés entrar en las semifinales y no competiste en los cuartos de final. Esto no es como el tenis, que los que tienen más puntos entran en etapas posteriores. Ahí hay un argumento de algunos que dicen, bueno, pero si pensaran en lo mejor electoralmente para el partido, y el propio Gordaberri lo dice, entonces la propia competencia interna, pero además el tipo de voto que podría captar Gordaberri podría ser atractivo. Y él usó un argumento y una encuesta que muestra que 25% de los votantes de Manini podrían inclinarse a votar al partido colorado si él abría una lista. Y más, 33. Sí, o que eso es que le gustaría que abría la lista. Bueno, no sé, andaba... No, no, 33, porque un tercio de los votantes de Manini podría votar a Gordaberri. En fin, que habría allí un freno por derecha y que esos votos podrían servirte pensando en octubre, pensando en entrar en el balotallo. O sea, una estrategia electoral. Talvez se está equivocando en la estrategia electoral, dice. A ver, en la medida que esto no es de justicia, en nuestra opinión, si Pedro quería abrir su lista al Senado podía hacerlo, nadie lo proscribió. Él pidió nuestra opinión y se la dimos. El partido colorado ya tiene un abanico que quedó configurado en la interna. Mira, Juan Miguel, es muy simple. Más de dos tercios de los que votaron a Ciudadanos en la interna se autodefinen como de centro. Nuestros votantes son mayoritariamente de centro. Eran votantes que no habían votado antes al partido colorado. Algunos no habían votado. Muchos no habían votado al partido colorado. Habían votado al Frente Amplio, habían votado al partido nacional. ¿Y con Pedro tenías miedo de perder esos votantes? No, no, no. Se autodefinen de centro. Bueno, nosotros estamos lejísimos respecto de otros candidatos del doctor Lacalle y el ingeniero Martínez en la autodefinición de sus propios votantes como de centro. Somos por lejos la corriente que tiene votos de centro, que sus votantes se autodefinen como de centro, pero por varios cuerpos de los demás. El propio doctor Sanguinetti, sus votantes en la interna se autodefinían predominantemente como de centro, derecha y derecha. Así que nosotros ya tenemos un abanico en el partido colorado que puede captar ese votante y que quedó configurado en las urnas de acuerdo a lo que decidieron los ciudadanos y en base a un trabajo de ocho o nueve meses que en realidad quedó organizado porque el doctor Wandaverde había anunciado que se había retirado. Entonces, ¿no querés más derecha en el partido colorado que la que ya hay? No es que quiero o no quiero, Juan. Es la que hay. Los votantes ungieron a los que ungieron a través de un proceso de nueve meses de elecciones. Dice que se despistó o se engañó con varias conversaciones que había tenido Sanguinetti de que el partido lo podía necesitar por el día de las elecciones, que lo habían invitado además a subir al escenario que él dice que no subió y porque además dijiste que era el mejor legislador. Yo dije que, y repito, que Pedro es un hombre inteligente, es un hombre enormemente trabajador, es un hombre íntegro, un hombre enormemente valioso para el país. Para el país, no para el partido, para el país. Lo dije, lo repito, lo reitero. Y no tengo dudas de que en un futuro gobierno, y se lo dije en la reunión que tuvimos, yo digo lo que yo dije, que pretendíamos contar con su concurso, pero de ahí a decir, esta es la manera, presentar una lista al Senado cuando no competiste en la elección interna, entrar en las semifinales cuando no participaste en los cuartos de final, y decirle a todo el mundo, a los votantes y a los que trabajaron, mirá, todo lo que hicimos hasta ahora nos sirvió, ahora barajamos y damos de nuevo. El mismo argumento responde a la pregunta de aquellos que dicen, no, pero Talvi insiste tanto en que los mejores para cada cargo se unen eso y no los compromisos políticos, y dice que Bordaberri es uno de los mejores legisladores, y de alguna manera, por el compromiso político que surge de la interna, le dice que no, o le parece, le sugiere que no. Le di mi opinión, cargos ejecutivos, está a disposición, espero, del país, poder contar con sus servicios, una lista del Senado, en mi opinión, podía sacarla si quería, acá nadie proscribe a nadie, porque está habilitado para sacarla, no era justo para con lo que había ocurrido a lo largo del proceso de las intamas, donde se organizaron y organizaron las distintas jornadas del partido. Volviendo al tema del espectro ideológico, el otro día aquí, entre algunos, Fito Garcés mencionaba el tema de que el discurso de Talvi justamente se está yendo un poco más hacia la izquierda, justamente para tratar de captar determinado perfil de votos de esa orientación. ¿Cómo lo ves eso? Esa análisis. ¿Sabés cómo lo veo, Jaime? Mirá, todo el mundo hace todas estas elucubraciones de cálculo, calculó esto, hizo esto, hizo aquel otro cálculo, aquel otro cálculo. Nosotros a Pedro le dijimos lo que teníamos que decir porque entendimos que no era justo, así de simple. Yo soy quien soy, yo creo en lo que creo. De hecho, fui construyendo mi diario a lo largo del tiempo. Así nos presentamos a la ciudadanía. Esto es lo que somos. No sé si esto va a andar o no va a andar electoralmente, Jaime. No lo sé. Esto es lo que somos. Este es el país que creemos. En el pequeño país modelo que don José Valle y Bardoñez soñó y construyó a principios del siglo pasado. Queremos un pequeño país modelo para el siglo XXI y estamos proponiendo cómo hacerlo. Tenemos un equipo formidable de 300 técnicos para llevarlo adelante y un equipo político renovado, joven, vocacional para llevarlo adelante. Eso es en lo que creemos. Yo no me estoy moviendo hacia ningún lado. La gente nos está poniendo en donde seguramente pertenecemos porque les decimos lo que pensamos. Y más de dos tercios de los que nos votan se autodefinen como de centro y de hecho la mayoría de los uruguayos se definen como de centro. Más del 50%. Ayer mismo Amado dijo en este programa Talvi, ballista de Pepe, Talvi de centro, por favor, Talvi, su mentor fue Ramón Díaz, el padre, y lo dijo así textualmente, del neoliberalismo en Uruguay. Muchos te ubican en ese lugar y sacan a revolucir ese pasado en realidad. Mirá, Juanchi, Ramón Díaz fue profesor mío en la facultad, trabajé con él en el Banco Central, teníamos muchas discusiones y discrepantes, era un placer discutir con él porque era un hombre que a pesar de que tenía convicciones muy firmes siempre aceptaba el disenso y el debate. el haber trabajado con cierta gente no moldea la mente de una persona. A mí, de verdad, no me importa mucho cómo me defina Fernando Amado o cómo me defina los dirigentes. A mí me importa cómo nos definen nuestros votantes. Es a los que le estamos hablando, es a los que te estamos pidiendo la confianza y el honor de representarlos. Nuestros votantes nos ponen en el lugar en que nosotros estamos en el centro polístico y ven en esto un proyecto vanguardista, un proyecto moderno, un proyecto que le va a dar al Uruguay si tenemos la posibilidad de gobernar un futuro más luminoso que este que hoy luce en el horizonte. Eso es a mí lo único que me importa al otro. Son jueguitos políticos para tratar de posicionar a tu competidor en un lugar que tú querés ocupar. Ningún problema. los votantes finalmente nos ubican en el lugar correcto y eso es lo único que me importa. Ernesto Talvi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso y eso es lo único que